¡Suscríbete al canal! Ese maremoto de emociones que viví cuando llegué por primera vez a ver los capítulos 48, 49 y 50 de Naruto. Esa pelea de Rock Lee contra el hater promedio de YouTube. ¡Arena por aquí, arena por allá! ¡Kilos y kilos de arena! El drama de su historia, lo sorpresivo que era el estilo de pelea de Lee y de pronto... En definitiva, es un momento muy épico y no sé ustedes, pero para mí quizás es el momento más épico de toda la primera saga de Naruto. Hoy hablo de los 250... no, ¿cuántos? 210 capítulos cuyo 50% es relleno. Sin alargar más esta intro, entonces veremos esta escena en su idioma original, acompañada de los doblajes inglés, francés, italiano, portugués, du Brasil, español, España y español latino. ¡Pasemos entonces de una buena vez a ver esta escena en su idioma original, japonés! Como recordaremos, en este punto de la pelea, Rock Lee estaba decidido a sacrificar todo con tal de defender su camino del ninja. ¡Porque es lo que un hombre hace! Pero ni así se ganó el amor de Sakura. ¿Cómo es posible que no me quiera? Esta era su carta más valiosa y esa seguridad está presente en sus palabras. Es como volver a vivirlo de nuevo, por primera vez, es bellísimo. Queda además muy impactante ese efecto de doble voz distorsionada, le da un peso importante al momento. Aquí ya no hay ese efecto de doble voz y su grito, en el punto más álgido de su liberación de chakra, posee una interesante mezcla de resolución. Dolor por la tensión a la que está sometido su cuerpo y esa personalidad recta y disciplinada. Cuando abre cada puerta, no es simplemente un grito, es como una orden o una conclusión. Reflejo del régimen estricto al que es sometido a diario Lee para llegar a ese nivel. Ahora veamos esta escena en el primer doblaje de la lista. ¡Inglés! La primera diferencia que noto es que en japonés la voz interior de Rock Lee es más tranquila al mencionar los nombres de sus rivales. Y en el segundo fragmento se oye ya como si estuviera haciendo un esfuerzo, que no está mal, porque en la pantalla vemos que la cosa ya se puso grosa, ya se puso rugosa, aunque lo siento, algo sobreactuado. ¡Gai Sensei, por favor de que esto funcione! ¡Es ahora o nunca! Para proteger y mantener su propio camino en su camino. ¡La tercera puerta, puerta de la vida, abrió! Así como Rock Lee estaban encabronados los ciudadanos de Estados Unidos al enterarse todo lo que Anonymous publicaba, no solamente Estados Unidos, ¡todo el mundo! Y no me gustó ese momento cúspide de la liberación porque parece un anuncio de supermercado, es un tanto plano. Sobre todo la voz distorsionada que se oye más grave, pero la actuación es lo más importante, no todos son efectos. Y aquí le faltó ese momento de ahora sí te voy a sacar la concha. No, a ver, en japonés sí se siente como si estuvieran abriéndose las cinco puertas de Chakra, cinco de ocho. Hay una fuerza interna que se siente en la voz original que aquí más bien parece que estuviera abriendo una ventana, como que más relajado en comparación. Cuando ya va por la siguiente puerta y grita Open, ahí sí hubo un dólar más de voluntad. ¡Siguiente doblaje de la lista, francés! Ese Sasuke me hizo recordar ese opening chafa de Naruto en donde rapeaban, ese que salió en España. Se me hace algo mejor que el inglés y a mí me gustó cómo empieza esta escena en francés. Empieza bien, ¿eh? ¡Gaesense! ¡Regarde-me! ¡Es tiempo para mí de reagir! ¡De defender mi honor de ninja! ¡La puerta de la fila está abierta! Se emocionó bastante este actor de doblaje, le metió tres kilos más de voluntad, no hacía falta tanto creo yo. Y bueno, faltó el efecto de fondo que hubiera dado más ese toque violento e imponente, pero me parece mejor que el inglés en cuanto a actuación. Ok, aquí sí lo compro. Este fragmento sacó la cara por este doblaje y le hizo justicia a la escena. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones para Francia. Siguiente doblaje de la lista, ¡Italiano! ¡Chinovini, bambini! En cuanto a las emociones de que primero habla tranquilo y luego comienza con su determinación, está siendo fiel al japonés. Italia no decepciona. Muchas veces encontramos buenos doblajes en este país. ¡Dios, dios, dios! ¡A ver, dios, dios, dios! Y le faltó el efecto de voz distorsionada, pero la verdad sí siento que le va al momento. No está exagerando y tampoco está flojo. Es un punto de determinación que se hace notar, pero repito, faltó el peso del audio distorsionado. Eso hubiera sido un muy buen plus. Nada más, miti, no es que firma alguna autorización para el coer, que es una forma de excursión, ¿no? Y ahora, ¡apriré la cuarta puerta! ¡Ella de la ferita! Justo, justo al final, como se dice aquí en Perú, ya te fuiste en floro. Su grito ligeramente llega a confundirse como si fuera más de dolor. Y entiendo que aquí a Rock Lee le duele todo, o sea, es como un calambre hasta el esfínter, claro que sí. Pero es que aquí predomina un poco más el dolor cuando en japonés hay más contención del dolor. Porque, bueno, es que se va a lanzar al ataque, se está preparando para reventarle la cara. Sin embargo, fuera de este detalle, sinceramente, me gustó mucho esta escena en este doblaje. Me pareció mejor el momento en que comienza a llegar al clímax de su liberación. Al clímax de su liberación, por favor. YouTube, ya, ya pues, ya me vas a desmonetizar, que no puedo utilizar ni la palabra clímax. Me estoy muriendo de hambre, estamos en cuarentena. Siguiente doblaje de la lista, ¡Portugesto Brasil! No lo sé, Rick, aquí sí lo siento algo flojo. Sí actúa determinado, pero siento que faltó ese Rock Lee que se lo cree. Que sabe que está a punto de lanzarse a la batalla definitiva. Y no puede dar marcha atrás. ¡Reconche! ¿Saben qué pasa? Que la voz se siente como de una persona que alza el volumen para que la gente lo escuche. Pero no hay esa carga de poder. No siento que está decidido a destruir su cuerpo, la fuerza de soportar ese dolor por ella. Por eso no llega a convencer. Nuevamente, siento que es un grito sin el contenido denso de la escena. No tiene esa tensión que el personaje está viviendo. Y esto da del resultado que la voz se sienta por encima de la escena. Bueno, quizás es un fandom. De repente, al descargarlo, nos hemos hueveado. A ver, señor editor número 2. Espero que no se haya equivocado, ¿eh? Sí, amigos y amigas, ahora hay dos editores. ¡Penúltimo doblaje de la lista! ¡Español España! Venir a daros de... ¡Tartazo serio! ...conmigo. ¡Hijos de puta! Neji. Y Sasuke. Y... Yo no voy a ser el único que pierde aquí. Bueno, la determinación como que está baja en la voz. A veces he escuchado por ahí decir que según el idioma o la cultura, las emociones se escuchan diferentes. Pues ahí difiero. Porque mira, por ejemplo, si queremos escuchar determinación, y sin importar de qué, de dónde sea, de España, incluso este viejito, pues el señor se le escucha determinado a daros de hostias contigo. ¡Kai-sensei, por favor, que funcione esto! ¡Es ahora o nunca! ¡Para proteger y mantener la propia vida ninja! ¡Tercera puerta! ¡La de la vida abierta! Me gustó más este momento comparado con el anterior, pero no hallé esa sensación de sobreesfuerzo del personaje. Y la voz normal de Rock Lee se oye mejor que con ese efecto de voz grave que le pusieron. De hecho, se escucha como si hubieran sido dos grabaciones diferentes, ya que la voz grave no tiene la emoción de la voz normal. Y eso más bien le está restando. O sea, el doblaje normal estaba yendo bien. ¡La cuarta puerta! ¡La del dolor! ¡Abierta! Lo que dije, la voz normal está mejor actuada. Se siente, se siente muy bien el trabajo acá del actor de doblaje. Aquí hay más congruencia entre lo que vemos en pantalla y la voz. Así que el doblaje español de España en esta escena está fácilmente entre los mejores que hemos visto en esta lista. Y ahora el doblaje que la mayoría de ustedes está esperando. ¡Español latino, wey! Gemidito latino sabroso. ¿Quién le dio esa voz a este personaje? Fue Carlos Díaz. Y a partir de que comienza a elevar su chakra, me gusta más. Se oye determinado y ya comienza a sonar como que se le dificulta hablar por la presión. ¡Gai-sensei! ¡Por favor! ¡Deje que funcione! ¡Es ahora o nunca! ¡Para proteger y mantener en camino, ninja! ¡La tercera puerta! ¡La puerta de la vida! ¡Ábrete! Hubo un mejor tratamiento de sonido para el efecto de doble voz. Además de no perder la actuación, se siente al personaje preparando toda su fuerza para pelear. Sin embargo, regresando al japonés, hay un toque de epicidad en la puesta en escena de Rock Lee. Hay algo que lo hace ver más vergas. Y es esa actitud y personalidad marcada del personaje por su disciplina. Cuando él dice esta frase. No pienso que tiene más determinación. Ambos doblajes tienen eso. Pero el japonés se oye como un jovencito de corte militar. Su expresión es más como de una sentencia. En latino, está bien. Y se oye como alguien elevando su fuerza, dándose confianza, convencido de luchar. Ojo que te puede gustar más la puesta en escena en japonés, pero eso no significa que esto sea un mal doblaje. ¡La cuarta puerta! ¡La puerta del dolor! ¡Abierta! Aquí son muy buenas las expresiones de Rock Lee. Y como mencioné, el estilo de Rock Lee en latino es ligeramente diferente al mencionar que las puertas se abren. Y claro está que culturalmente hablando en japonés, ciertas expresiones son distintas. No se puede imitar precisamente la forma en que un japonés te habla. Pero en lo personal yo hubiera preferido un grito más cortante. Porque siendo que Rock Lee tiene ese toque, por ser alguien extremadamente disciplinado y en un momento tan épico que significa la cumbre del resultado, de todo ese entrenamiento sale a relucir ligeramente su personalidad. ¡Pero todavía no se vayan que aún falta el extra! ¡Tengo que dar el extra! No pude evitar hacerme la pregunta, ¿cómo sonaría Rock Lee haciendo un plus ultra a lo All Might? ¡Es el reino de la vida! 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 Ahora sí, amigos y amigas, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! Hola, soy Jeffar. Desde hace meses me revientan el inbox, los comentarios y... ¡Enhorita! Editor de mierda, ni en los adelantos me dejas en paz. ¡Chao! ¡Voy a matarlo! Por fin verán esta escena épica de la película Dragon Ball Z, la galaxia corre peligro. Momento épico de la transformación de Gohan en Super Saiyan 2 y la derrota de Bojack. Lo veremos en seis doblajes porque solo con el español de España y el latino no es suficiente. Así que deja tu like y suscríbete para que no te lo pierdas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! Le voy a disparar en el pito, le voy a disparar en el pito. ¡Oh! ¡Oh, my Gocos! Estás bien. Estoy loco. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Gocos! ¡No te vas a ir!